El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, perteneciente a la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les da a todos ustedes una afectuosa bienvenida al lanzamiento y presentación de la escala Wechsler de Inteligencia para Niños, quinta edición. Antes de comenzar, queremos saludar de forma muy especial a las instituciones que han contribuido a la escandalización de BIS-5. A Viviana Páez, coordinadora del DAEM de Arica. A Susana Arantidia, coordinadora de la Universidad Católica del Norte. A María Teresa Muñoz, coordinadora de la Universidad Católica del Maule. A Claudia Paz Pérez, coordinadora de la Universidad de Concepción. A Beatriz Vizcarra, coordinadora de la Universidad de la Frontera. A Patricia Gonfreden, coordinadora de la Universidad San Sebastián. Y a Karen Guajardo, coordinadora del Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital San Borja Arriarán. Saludamos asimismo a las autoridades que nos acompañan, a los socios que participaron en la producción del nuevo BIS-5 y a todos los evaluadores que nos ayudaron en el proceso de estandarización a lo largo de todo Chile. Durante la mañana de hoy, el director de CEDETI, Ricardo Rosas, hablará de la importancia de la actualización de BIS-5 en Chile. El investigador de CEDETI-UC, Barceló Pizarro, también presentará BIS-5 haciendo énfasis en las características nuevas del instrumento. Las preguntas técnicas sobre BIS-5 las responderemos al final de la presentación. Y como habréis podido ver, las vamos a recibir a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, con el hashtag lanzamiento BIS-5. Si se han fijado también en el díptico que le han entregado al entrar a la sala, hay un número pequeño. Este número es para participar en el sorteo de un cupo gratis para una capacitación BIS-5 a nivel inicial. Y este sorteo se realizará al final de la presentación. Para comenzar con el evento, daremos paso al director de Transferencia y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Álvaro Osa, quien ofrecerá unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días a quienes no habían estado en el Centro de Innovación, les doy un saludo, les doy la bienvenida a este lugar. Y precisamente es un espacio que nos inspira a transformar, es un espacio que nos inspira a conectarnos con lo que estamos haciendo desde la academia, desde los laboratorios, desde las aulas. Y por supuesto, quienes no hayan estado acá, también les doy la bienvenida a la Universidad Católica. Hoy día tenemos un salón repleto, habemos más de 250 personas acá, lamentablemente tenemos en espera afuera una larga fila. Y les digo lamentable porque no lo hemos podido entrar por el tema de espacio, pero eso demuestra precisamente el gran interés que hay en lo que como Centro de Tecnologías de Inclusión estamos haciendo ya hace harto tiempo. La Universidad Católica tiene un rol público, estamos contentos además porque este año estamos celebrando 130 años y esto lo estamos, todo este tipo de actividades las venimos desarrollando desde hace varias décadas. Lo que estamos haciendo hoy es precisamente el lanzamiento de este test en esta versión latinoamericana, en esta versión de adaptación y esto lo que demuestra es precisamente este desafío que tenemos como universidad. Nosotros no solo nos dedicamos al proceso formativo, que es tremendamente relevante, no solo nos dedicamos a la investigación, que por supuesto es uno de los pilares que tenemos como universidad, sino que también lo que buscamos es poder contribuir con estos desarrollos a la sociedad, contribuir con estos desarrollos al mercado y lo que estamos haciendo hoy es un claro ejemplo de ello. Yo soy ingeniero pero provengo de una familia de profesores, mi papá es profesor y mi mamá es profesora y mi hermana es profesora y todos los hermanos de mi mamá y de mi papá son profesoras excepto uno por cada lado. Así que si bien es cierto yo me dediqué a la ingeniería, he estado muy vinculado a los temas de educación y formativo. Y dentro de estos diálogos se imaginarán cómo eran nuestras conversaciones a la hora de almuerzo. Una de las reflexiones que hacíamos profundamente, yo creo que quienes están acá y quienes nos están mirando están llamados a eso. Y decíamos cómo en estos procesos, una vez que logremos efectivamente que nuestros niños aprendan mejor, una vez que logremos que la calidad de la educación en el país se mejore, y luego el tráfico, los tacos se van a acabar. Y me parecía un proceso o un análisis interesante. Yo aportaba ahí con los ejercicios más bien de optimización de ruta, pero la práctica no era necesario. Hoy día lo que pasa es que cuando nos toca dejar a los niños al colegio, nos toca dejar a los niños al jardín, nosotros tenemos que desviarnos de la ruta, los dejamos en tercera fila, nos bajamos para dejarlos en la puerta de la sala de clases, y finalmente lo que ocurre son estos problemas de tráfico. Y eso se ve reflejado porque las dos o tres semanas de julio que hay vacaciones, mientras el resto o la mayoría seguimos trabajando, el tráfico disminuye. En febrero evidentemente disminuye, porque no solo no hay colegios, sino también la gente está en vacaciones. Pero en julio es una buena forma de decir, bueno, ¿qué pasaría si nuestros hijos podrían ir caminando al colegio que está en la esquina de mi casa? Y yo no tuviera que efectivamente tomar el auto y desviarme, y en fin. Entonces, ahí me di cuenta que en realidad para poder disminuir los tacos no había que estudiar ingeniería, sino que había que ser pedagógicos y poder efectivamente generar una educación de calidad, un acceso a la educación igualitaria, ¿no es cierto? Así que esperamos que eso ocurra. Lo que estamos haciendo desde psicología es poder contribuir precisamente a hacer este tipo de desarrollos que nos ayuda a contribuir, como les decía, desde la educación. Yo lo que quiero hacer es simplemente hoy día invitarlos a poder hacer uso de estas tecnologías. Lo que quiero hacer es agradecer y felicitar al equipo de investigadores y que efectivamente lo que estamos haciendo, que es contribuir al desarrollo de la educación, es contribuir al desarrollo y a los diagnósticos de los niños. Lo que estamos haciendo es poder contribuir precisamente al desarrollo del país con una herramienta que es tan relevante en Estados Unidos o en otros continentes que nosotros logramos hacer esta adaptación, no solamente para Chile, sino también para Latinoamérica. Así que felicito a los investigadores, les agradezco el interés que hay en esto y deseamos que entonces que en esta quinta versión de esta herramienta tengamos mucho éxito como la hemos tenido en las versiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro Osa, por sus palabras. A continuación, damos paso al director del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, Ricardo Rosas, y posteriormente al investigador de CDT, Marcelo Pizarro, quien hablarán, por una parte, sobre la importancia de la actualización de este instrumento en el contexto de la cultura de evaluación psicométrica en Chile y sobre la nueva batería BISINC. Por fin me puedo sacar esta mochila. Queridos, muchas gracias por venir. Ustedes no saben de verdad lo contento que estoy de sacar de esta mochila. Y no solo que estoy, que estamos. Como ustedes ven, es una preciosa mochila, ya que, no sé si están bien, sí, se ve ahí. Que debemos, y son las primeras palabras de agradecimiento a nuestra productora Patricia Bordoni y a nuestro productor Ricardo Schopp, que están ahí los dos en la esquina de la primera fila, que son los que crean esta mochila y que, si ustedes no lo saben, la versión norteamericana, la original, es mucho más fea que esta. Bueno. Vamos a lo que nos convoca. Vamos a ver si esto funciona. En el centro de tecnología, créanme que lo que más cuesta que funcione es la tecnología. Ahí sí. Chan, chan. Damos comienzo, entonces, a esta presentación de WIS-5. Bueno, ¿por qué es necesario este WIS-5? Partamos de la línea de tiempo. La línea de arriba es Chile, la línea de abajo es Estados Unidos. Bueno, tuvimos un primer WIS-R, si ustedes se acuerdan, desde el año 84, creo que fue la primera batería que se produjo, pero que fue el resultado de tres tesis de la Católica, que no terminaron en un producto licenciado formalmente, por lo cual, de ahí, todas las versiones que ustedes alguna vez ocuparon eran versiones que no eran piratas estrictamente, porque eran simplemente las versiones que se hacían desde las tesis. Y todos nosotros ocupamos ese test desde el año prácticamente 81 en adelante, aun cuando formalmente las primeras se hacían por ahí por el año 84. Tuvimos una larga espera para que, gracias a un proyecto Fondesit que ganó la profesora Valera Ramírez de esta universidad, se lograra estandarizar el WIS-3. Ustedes recuerdan que pasó un larguísimo tiempo entre que terminó la investigación y que se liberó la versión oficial, y eso pasó, y se los cuento porque es bien interesante, porque eso marcó un cambio muy importante en la relación de Pearson en ese tiempo, Hartford, con Chile. Fue en base a un muy malentendido, ¿no? Valera Ramírez, en la solicitud de carta, la carta de solicitud expresó claramente que ella quería hacer una adaptación y estandarización para Chile. De Hartford le dijeron, ok, hágalo con las baterías argentinas de Paidos. Ella compró 20 baterías, se las trajo, y procedió a hacer la adaptación. Y en esa adaptación se cambió el ITM, se cambió un montón de cosas, como tiene que ser una adaptación, y luego cuando formalizó ante Pearson su trabajo, Pearson dijo, pero si nosotros lo único que queríamos es que usted recogiera datos con la versión argentina. Y ahí vino una tremenda pelea, de la cual fui parte de más o menos dos años y medio, para hacerles entender a Hartford y Pearson de que Chile no era lo mismo que Argentina. Y es desde ese momento, entonces, que se instaló el derecho a tener nuestra propia versión, y desde entonces que tenemos el derecho a hacer otras versiones para todo el Pacífico. De ahí vino, bueno, ustedes saben, vino entre medio el Vice 4, pero que no estén en esa línea porque no es la línea de tiempo, y nos saltamos directamente al WIS 5, porque en Estados Unidos, cuando estábamos terminando de hacer la investigación con el WIS 3, ya estaba saliendo el WIS 4. Y por eso nos saltamos esa versión en Chile. Hoy día estamos desfasados casi seis años, les digo, no por nuestra voluntad, nosotros mismos en el año 2012, cuando estaba saliendo la norteamericana, nosotros ya estábamos pidiéndose la chilena, se demoró muchísimo tiempo la autorización, pero ya la tenemos, y la tenemos hace tres años, porque eso es el tiempo de investigación. Bueno, el WIS 3 fue lanzado, como les digo, a fines del 2007, marcó un hito muy importante en la cultura de evaluación chilena, porque era la primera vez que se contaba con una batería oficial y formal, y permitió obtener mejores medidas de funcionamiento cognitivo a lo que había en la época. Bueno, hasta la fecha tenemos 6.800 baterías producidas, tenemos 440.000 evaluaciones realizadas, esto seguro que está subestimado, porque este es el número de protocolos que hemos producido, ya, si descontemos todas las fotocopias, pero no hablemos de eso, ¿cierto? No hablemos de eso. ¿Por qué necesitar el cambio de test? ¿Por qué se necesitan nuevos test? Básicamente por tres razones, por el efecto Flynn, por la obsolescencia de algunos ítems, y por la evolución de las escalas y los modelos de inteligencia. Partamos por lo primero, el efecto Flynn es un efecto que es muy conocido, que está descrito desde el año 87, por James Flynn, y demuestra que básicamente la inteligencia aumenta en los distintos países del mundo, de los que se tiene registro. En Chile no ha habido una investigación sistemática de esto, pero nosotros podemos inferir, por lo que sabemos de otros países, que en Chile esperamos que en los últimos 20 años haya aumentado el CI más o menos en 10 puntos, de CI, ¿ya? Eso es la estimación que nosotros tenemos, lo que significa claramente que hoy día entonces estamos, si aplicamos el WIS-3, estamos siempre sobreestimando la inteligencia de las personas, ¿no? Estamos en el valor que estamos asignando. Respecto a la obsolescencia de los ítems, este es un ítem del WIS-3, todos nos reímos, ¿cierto? Porque hoy día a los niños se les pregunta, ¿y qué les falta a esto? Y en realidad el niño entiende porque no lo conoce, simplemente, ¿no? Es un ítem, la verdad, es que bastante viejito, ¿no? Y respecto a la actualización de los modelos, si ustedes se recuerdan, bueno, ustedes saben, hoy día el modelo del WIS-3 es un modelo jerárquico de inteligencia, es muy parecido al modelo de Venom, que es del año 49, eso ya está siendo totalmente dejado de lado y hoy día la verdad es que es un modelo que se acerca mucho más a un modelo neuropsicológico que a un modelo psicométrico, ¿ya? En realidad se habla de funciones cognitivas, cómo ellas se interrelacionan y cómo ellas están afectadas de determinados cuadros neuropsicológicos. En realidad es algo mucho más moderno, es mucho más útil y ya estamos dejando de hablar meramente de seis y ya estamos hablando en realidad de funciones, ¿no? Esto lo va a ver Marcelo mucho más en detalle. Por lo tanto, nosotros pensamos que el WIS-3 está subestimando al menos en ocho puntos de inteligencia, podrían ser diez, algunos ítems del WIS-3 están definitivamente obsoletos, el WIS-3 tiene una estructura de 1991 y lo más importante de todo es que el WIS-3 lo hicimos solos, el WIS-5 lo hicimos con cinco magníficos socios, ¿ya? Y a lo largo de todo Chile. Y eso vale mucho, porque ahora tenemos una red de colegas y de socios en todo Chile que ya desde el WIS-4 vienen trabajando con nosotros y venimos trabajando juntos. Así que ahora entre todos podemos decirle chau al WIS y estos son nuestros socios que son Viviana Pérez, Arica, Susana Arancibia, de Antofagasta, María Teresa Muñoz, que no pudo venir, de la Catedral Mable, Claudio Paz Pérez, que tampoco pudo venir, de la Universidad de Concepción, Beatriz Vizcarra, de la Universidad de la Frontera, ¿dónde estás Beatriz? Que no te veo, pero ahí está, ahí está junto con Marcela, y de la Universidad de San Sebastián, Patricia von Freyden, que está ahí también. Y por último, de San Borja Rarán, no sé si vino alguien, lamentablemente no. Bueno, entonces ahora sí, entre todos, esa es la preciosa batería WIS-3, que no la van a ver más, que nos retaron muchísimo en Pearson, además, porque nos pusimos creativos con el logo, cuando fuimos a mostrarlo a Pearson, nos dijeron, pero ¿cómo pudieron hacer eso? la verdad es que era mucho más bonito que el de ellos, pero igual, ya aprendimos, y ahora nos acogemos a la norma. Pero ahora entre todos le decimos adiós, a este precioso test. Chao. No se quiere ir. Se resiste a irse. Porque han de saber ustedes que, ante muchas consultas, por ley, hoy día esto queda obsoleto. Chao. 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 Ahí sí. Dejo con ustedes a Marcelo, que les va a mostrar ahora cómo es WIS-5. Hola a todos. Bueno, creo que es momento entonces de darle la bienvenida al WIS-5. Los que están atrás ahora pueden ver una imagen grande de la nueva batería. Esta es la nueva batería, la nueva maleta de WIS-5. Acá pueden ver las cosas que trae adentro esta batería. Fíjense que ya de primera vista es bastante distinta a lo que había en el WIS-3. Fíjense, tenemos dos cuernos de estímulos, los cubos, y tres sets de protocolos junto con el ya sempiterno cronómetro. Esta es la nueva batería de WIS-5. ¿Pero qué es lo nuevo de esta nueva batería? Esta nueva batería tiene 15 subpruebas, dos más que el WIS-3. Además, estas 15 subpruebas permiten obtener un indicador general y 10 índices. Una diferencia importante respecto a la versión anterior de la batería que solo permitía obtener cuatro subíndices. estos nuevos índices, 11 en total, si pensamos en los 10 indicadores más en general, están organizados en una nueva estructura. En primer lugar, una estructura que tiene distintos niveles, de los cuales el primero es el nivel de escala total, en el cual está incluido el ya conocido CIT. En un segundo nivel, que se llama el nivel de índices principales, incluye cinco nuevos índices, que si ya vemos los nombres, nos vamos a dar cuenta que son bastante más modernos, bastante más claros, que los que había en el WIS-3. Hay algunos que conservan el mismo nombre, comprensión verbal, pero por ejemplo, ese que se llamaba organización perceptual ahora se dividió en dos, relacionamiento fluido y isoespacial, que permiten obtener medidas más específicas de estos dos constructos. Memoria de trabajo, que ahora se llama así, ya no se llama ausencia de destructividad, y por último evaluación de procesamiento. Este es el segundo nivel donde hay 17.5, pero este no es el último, hay todavía uno más, que es el nivel de índices secundarios, en el cual se incluyen índices que permitan obtener mejores medidas, mejores, medidas un poquito más finas para saber qué pasa a nivel clínico con la persona que estamos evaluando. Si vamos al detalle de cada uno de estos niveles nos vamos a encontrar con algunas cosas bastante significativas. Si profundizamos en el nivel de la escala total, nos vamos a dar cuenta que para obtener este indicador, el CIT, se incluyen pruebas de los cinco dominios de los índices principales. Las subpruebas que están en negrita son aquellas que son necesarias para obtener el CIT. Si las contamos, nos vamos a dar que son solamente siete subpruebas las que las personas que apliquen este instrumento van a tener que administrar para obtener ese indicador. Con siete subpruebas que tenemos en CIT. las pruebas que están en itálica o cursiva son aquellas que sepan para realizar sustituciones. Si por algún motivo alguna persona no puede aplicar alguna de las pruebas que están en negrita, va entonces a tener que aplicar alguna de las que están en cursiva. Y solamente en este nivel se permiten sustituciones. En el segundo nivel ya uno puede obtener los distintos índices y si se fijan acá ocurre también una cosa muy interesante porque nos damos cuenta que en el nivel de índices principales todos ellos están compuestos de tan solamente dos subpruebas. Por primera vez en una escala de la inteligencia se elimina la distinción entre grandes factores y pequeños factores. Ahora todos los factores son exactamente iguales. Todos están compuestos solamente de dos subpruebas. Además de eso si recordamos el DISC-3 se elimina esa distinción de escala verbal y escala ejecutiva. Esa distinción que en el clínico resulta a mi juicio un poco gruesa ahora se elimina. Ya no opera. Si tienen buena memoria se habrán dado cuenta de que las diez subpruebas que aparecen acá varias de ellas de hecho todas ellas estaban incluidas en la diapositiva anterior. Acá hay solamente tres pruebas adicionales que uno tiene que aplicar además de las del CIT para obtener los cinco índices principales. Si vamos al nivel de los índices secundarios fíjense acá hay cosas también bastante novedosas por ejemplo ahora tenemos un índice para el arrasamiento cuantitativo que a nivel clínico puede ser bastante importante memoria de trabajo auditiva si recordamos versiones anteriores de las escalas Becker nos van a recordar que en general el índice de memoria de trabajo solamente incluía pruebas cuyo input era auditivo si en el en el BIS 5 el índice de memoria de trabajo de los índices principales incluye pruebas que tienen tanto un input visual como un input auditivo y la memoria de trabajo auditiva propiamente tal que esto que está acá se incluye como un índice secundario o sea este es un índice en que las dos pruebas son pruebas que involucran la realidad de memoria de trabajo pero solamente con estímulos auditivos y además nuevos índices un índice no verbal pruebas que no tienen contenido verbal un índice de habilidad general y un índice de competencia cognitiva los que tienen muy buena memoria se van a dar cuenta que con las 10 subpruebas que habíamos aplicado para obtener los índices también logramos obtener 3 de estos índices secundarios y para obtener estos dos índices de acá simplemente necesito aplicar dos subpruebas extra ¿cuáles son las ventajas de este nuevo instrumento? en primer lugar como ya lo pueden suponer esta nueva versión de la batería lleva menos tiempo de aplicación es más rápido aplicar no sé si ustedes ya ha pasado pero con el BIS-3 realmente uno se demoraba harto cuando lo estaba aplicando incluso me atrevería a decir que varios ya agendaban unas dos o tres sesiones para poder aplicar el instrumento con esta nueva versión probablemente eso ya no sea necesario fíjense que este menor tiempo de aplicación no solamente que uno se demore menos sino que también aumenta la eficiencia de la batería si comparamos BIS-3 con el BIS-5 se van a dar cuenta de una cosa súper interesante en el BIS-3 para obtener el indicador general y la escala verbal y la escala ejecutiva necesito aplicar por lo menos diez subpruebas diez subpruebas por contraste en el BIS-5 para el indicador general necesito solamente siete que se pueden aplicar en torno dependiendo como digamos que está una prueba que se le va a aplicar a niños muy pequeñitos y adolescentes bastante bastante adolescentes estas siete sus pruebas pueden tomar entre media hora hasta 45 minutos por ahí con ese tiempo ya tengo ese indicador en el BIS-3 si es que quiero obtener el indicador general más los cuatro subpruebas necesito de tres subpruebas necesito aplicar la batería completa en contraste en el BIS-5 necesito de diez subpruebas para obtener el SIT y los cinco índices principales y si quiero obtenerlo todo todos los indicadores solamente necesito de doce subpruebas con menos pruebas obtengo más indicadores que con el BIS-3 además la administración de esta subprueba es bastante más simple mucho más simple y esto se observa en la materialidad de la batería primero veamos cuál es el protocolo con el BIS-3 si ustedes recuerdan cuando están aplicando el protocolo de registro hay una prueba clave en que uno tiene que entregarle al niño el protocolo que uno está utilizando y si están evaluando un niño particularmente curioso quizá no sería raro que ese niño tomara claves y diera vuelta un par de páginas y se encontrara con algunos ítems y posiblemente algunas respuestas en BIS-5 eso desaparece porque hay materiales que son de uso exclusivo del aplicador y otros que va a utilizar el niño en ningún momento de la evaluación uno le entrega el protocolo de registro al niño además y esto es algo exclusivo de la versión chilena cuando estábamos desarrollando este instrumento nos hicimos la pregunta acerca de cómo podíamos aumentar la concentración de la persona que está tomando la prueba en la evaluación misma y cuando con esa pregunta mirábamos el BIS-3 nos damos cuenta que el aplicador tenía que estar concentrado en muchas cosas todos quienes conocen el BIS-3 recuerdo ahora particularmente en asamblaje objeto recordarán que es una tarea que es casi como hacer ejercicio ¿verdad? porque uno cuando está llegando esa prueba tiene que abrir la batería sacar el biombo sacar el asamblaje objeto ¿verdad? empezar a armar las piezas tomar el cronómetro preguntarle al niño ¿estás listo? sacar el biombo ¿verdad? no es fácil definitivamente no es fácil hay hartas cosas que hay que hacer y después pasamos a la comprensión tenemos que guardar todo eso sacar comprensión ¿verdad? después laberintos saco laberintos hay muchas cosas que tengo que estar haciendo durante la aplicación ¿ya? y me hallamos el ordenamiento de historia ¿ya? en el BIS-5 lo que decimos es que evitemos tanto como sea posible el cambio material y es por eso que en esta versión de la batería hemos sobrecargado los cuernos de estímulos con biotilidad porque todas las subpruebas a excepción de solamente dos subpruebas que requieren solamente el protocolo todas las instrucciones y respuestas están acá eso quiere decir que yo estoy aplicando cubos por ejemplo uso mi cuaderno de estímulos y después tengo que aplicar analogías en vez de ir al manual el mismo cuaderno de estímulos lo puedo utilizar para aplicar analogías porque en él están contenidas las respuestas esto evita el constante cambio de material y habilita al examinador estar pendiente de lo que está sucediendo en ese momento y además si es que miramos la batería misma nos vamos a dar cuenta de una cosa muy interesante también estos son todos los materiales que están incluidos en la batería nada más nada menos si la comparamos con el BISC-3 nos vamos a dar cuenta que en esta nueva versión no hay material manipulativo a excepción de los cubos están después los estímulos y los protocolos esto quiere decir como en la misma línea de facilitar la aplicación del instrumento que hay menos cosas que se pueden perder ¿verdad? la pata del caballo es algo que tradicionalmente se pierde ¿verdad? la este rectángulo de de aritmética ¿verdad? todas esas son cosas que desaparecen que huyen de la batería acá eso no les va a pasar ¿ya? la prueba es bastante más fácil de usar y esto no solamente tiene que ver con con que no se les pierdan piezas ¿verdad? sino también con que esta prueba pone más el acento en las funciones cognitivas ¿sí? intenta quitar tanto como sea posible la manipulación de los objetos que puede ser un elemento que de pronto puede confundir los resultados que estamos obteniendo además si miramos que esta prueba tiene 11 índices en total las posibilidades de análisis son mucho mayores miren este esta es la primera página del protocolo de resultados de BIS-5 algunos de ustedes lo podrían encontrar parecido con el de BIS-3 y es que hasta cierto punto se parecen ¿verdad? la única diferencia es que acá hay 5 índices ¿sí? las subprudas son distintas pero si lo comparamos con el de BIS-3 nosotros diríamos eso lo conocemos hasta ahí nos resulta familiar porque a nivel de protocolo este era el máximo nivel con el que uno podía llegar con el BIS-3 pero en el BIS-5 este es el punto de partida porque al reverso esto hay una página que nos permite comparar hacer un análisis de fortalezas y debilidades entre los 5 índices de nivel principal y entre las 10 subpruebas además se incluye en la parte inferior donde hace una página una página de análisis que permite contrastar entre a nivel de pares los distintos índices de la batería y todavía sigue siendo el punto de partida porque también se incluye una página para hacer el análisis de los índices secundarios otra página para realizar los análisis de proceso de manera que uno pueda ver por ejemplo cómo se compara el rendimiento de mi evaluado por ejemplo en dígitos directos o dígitos inversos cuántos errores comete el sujeto y además una página de observaciones de proceso con la cual puedo saber en comparación con la muestra normativa cuántas veces nuestro sujeto realizó distintos procedimientos de hacer su prueba cuántas veces por ejemplo dijo que no sabía cuántas veces no respondió cuántas veces pidió que se le requirieron la pregunta fíjense que el BISC5 tiene cinco páginas para analizar los resultados cinco veces más que el BISC3 y además tiene muchas otras ventajas que les van a descubrir ustedes cuando vean la batería por nombrar solamente alguna de ellas los criterios de suspensión son más cortos en el BISC3 yo apuesto que todos ustedes contaban ¿verdad? uno dos tres cuatro ahora va a suspender no me hacía en el BISC5 los criterios de suspensión son más cortos y son más constantes ¿ya? además el protocolo incluye muchas pistas visuales que ayudan al administrador a guiar una buena aplicación además las imágenes son bastante más atractivas ya no si ustedes recuerdan ordenamiento de historia asambleaje de objetos esas imágenes del BISC3 son súper noventeras la verdad súper noventeras ahora eso ya estaba un poquito más nuevo hay un los protocolos incluyen también un mayor espacio para registrar las respuestas en el BISC3 si uno se queda un poquito corto con eso hay una mayor información del protocolo para la administración se indica para cada subprueba el punto de inicio si es el tipo de secuencia que tiene que realizarse en definitiva está todo ahí y además por último los criterios de aplicación son mucho más constantes en el BISC5 si lo comparamos con el 3 por ejemplo recordarán que uno tenía que estar muy atento en cada subprueba porque en algunas de ellas tenían por ejemplo la subprueba inversa en otras de ellas la subprueba en algunas predas dependiendo de cuántos errores cometieron el sujeto teníamos que o mostrar el ítem de muestra o partir con el ítem uno uno tenía que estar muy atento a cada subprueba en el BISC3 en el BISC5 los procedimientos son bastante más transversales entonces no varía tanto los procedimientos de aplicación entre una subprueba y otra estas son algunas ventajas pero hay varias más que las van a conocer ustedes cuando vean la batería ahora llegar a esto de verdad que no fue fácil para nada fácil porque en el desarrollo de esta prueba tuvimos varias etapas que me gustaría explicar brevemente en primer lugar tuvimos una etapa de prepiloto luego un piloto y luego nos lanzamos a la fase de estandarización en el prepiloto teníamos el objetivo de probar cómo estaban funcionando las instrucciones de las pruebas y con ese objetivo aplicamos algunas en todas las subpruebas a una muestra de 28 niños de la región metropolitana entre 5 a 16 años uno podría decir ¿por qué 5? porque nosotros queríamos probar si es que incluso niños más pequeñitos menos del límite inferior de uso de esta escala entendían las instrucciones porque si ellos las entienden evidentemente niños más grandes también lo van a hacer y aquí encontramos que efectivamente los niños incluso de 5 años entendían bien qué es lo que había que hacer con esos resultados nos fuimos a la fase piloto en que el objetivo era probar las subpruebas verbales que habíamos adaptado con ese objetivo le aplicamos las pruebas verbales a una muestra de 130 sujetos de la región metropolitana y logramos obtener cómo era la escala de dificultad de esos ítems porque se la aplicamos entera y vemos cuáles fueron los ítems que quedaron y cuáles fueron los que no quedaron de esta etapa recuerdo con particular que a niño un niño de 7 años que cuando estábamos probando varios ítems entre ellos nocivo me pregunté ¿qué era nocivo? y me dijo nocivo que nocivo para nadita de nada José con todos esos datos ¿verdad? evidentemente eso fue cero puntos pero esos datos nos sirvieron para saber cómo iban ordenados a nivel de dificultad los distintos ítems y los resultados fueron muy buenos porque obtuvimos datos de confiabilidad que se fijan son muy buenos todos están por el sobre punto 86 y además pudimos ordenar los ítems en función de su nivel de dificultad con esos resultados nos fuimos a la última etapa la escandalización en que estuvimos aplicando a una muestra de 754 sujetos la batería completa con el objetivo de construir las normas nacionales y además incluimos unas muestras especiales por primera vez en el desarrollo de una de estas escalas en Chile muestras especiales que incluyen evaluados con diagnóstico de discapacidad intelectual autismo trastorno de atención con hiperactividad trastorno específico de lenguaje y ruralidad con alrededor de 25 sujetos por muestra hay algunas que tienen bastante más y esos resultados también los vamos a tener más adelante pero con eso logramos estandarizar este instrumento que no fue fácil porque las normas no fueron para nada sencillas porque para este procedimiento el desarrollo de normas utilizamos los últimos avances en el método de norma diferencial que el procedimiento se utiliza a nivel mundial para estandarizar estas escaleras este procedimiento es uno que mejora la eficiencia de los datos porque con menos información puede obtener normas de mucha mejor calidad uno podría pensar si recuerda que el BIS-3 estandarizó un error de 1800 sujetos y lo comparo con los 754 del BIS-5 podría suponer que sería posible que las normas del BIS-5 no fueran de la misma calidad que las del BIS-3 uno podría perfectamente suponer eso pero creo que sería bueno que comparáramos cómo en distintos países se ha estandarizado esta escala y cuáles han sido los tamaños muestrales que han ocupado hay varios países que ya tienen el BIS-5 pero me gustaría que nos fijáramos en cuatro por lo pronto Estados Unidos Inglaterra España y Chile estos cuatro países tienen BIS-5 el número muestral de cada una de ellas es bastante distinto si nos fijamos por ejemplo Estados Unidos incluye una muestra de 2200 Inglaterra una de 415 España que tuvo 1000 y nosotros 754 uno podría pensar mira aplicaron actos estamos en tercer lugar en términos de N total pero lo más importante es ver contra cuánta población contra cuánta población se compara ese tamaño muestral porque entre los distintos países hay harta diferencia si vemos el caso de Estados Unidos Estados Unidos tiene una población de 325 millones de personas Inglaterra 53 millones España 47 y Chile según el último censo 18 millones si es que hacemos la relación entre estos dos entre estas dos columnas nos vamos a dar cuenta que en términos de representatividad la escala axilena está bastante bien muy muy bien ¿si? además una ventaja de este método diferencial es que considera el desarrollo cognitivo si es que nosotros comparamos dos formas para obtener las normas como tradicionalmente se obtiene de forma solamente empírica y con norma diferencial vamos a encontrar una diferencia bien interesante de forma puramente empírica uno podría poner una norma así que en algunos casos uno podría discutir cuán coherente es con el desarrollo cognitivo porque tenemos un bajón acá otra cosa acá media rara la verdad con el norma diferencial que incluye procedimientos matemáticos todo esto se suaviza de manera que las normas se vean de más de esta manera de manera que sean coherentes con como la teoría los avances también en cognición han demostrado que se desarrolla la cognición en el ser humano en definitiva esta batería que está bien bonita a mi juicio cumple con varios criterios para que la empecemos a utilizar entre esos criterios me gustaría señalar estos cinco y D5 cumple con cada uno de ellos tiene normas actualizadas para la población chilena considera los últimos avances en la teoría de inteligencia hay muchos más indicadores de utilidad clínica acá los clínicos avanzados probablemente se van a afilar los dientes con esta batería porque realmente incluye un montón de información de utilidad para ese campo la aplicación también es muchísimo más sencilla y los resultados preliminares de una investigación que estamos realizando nos han demostrado que los resultados también son coherentes con el BISC3 con el cual tiene una correlación en el indicador general de .09 con todo esto a mi no me queda nada más que decir excepto darle la bienvenida a nuestro nuevo BISC5 muchas gracias muchas gracias a Ricardo Rosas y a Marcelo Pizarro vamos a pasar a responder distintas preguntas algunas nos han llegado por aquí otras vamos a abrir al público y la primera es de Paz en relación a la población migrante dentro del contexto de necesidades educativas especiales ¿se aplicará BISC5? es una muy buena pregunta la verdad es que la respuesta es no porque la población migrante por definición pertenece a otra cultura y por lo tanto no puede aplicarse un test de una cultura ajena como es la chilena deja de ser migrante una población para nuestro gusto con al menos de tres años de escolarización chilena con tres años de escolarización ya puede empezar a ser considerado como parte de nuestra cultura ya porque ustedes saben la inteligencia es una variable dependiente de la educación por lo tanto ya niños con una exposición prolongada a la educación nacional seguro que van a tener un rendimiento comparable a la población chilena pero antes de eso definitivamente no no se puede pasar vamos a abrir preguntas para la sala si alguien tiene alguna duda técnica hola buenos días quería preguntar si pudieran como profundizar un poquitito acerca de esta estandarización en la población con discapacidad intelectual me llama la atención que hayan considerado como este grupo entonces no sé si hay normas especiales si hay algún tipo de otra información que me puedan como aportar al respecto muchas gracias mira gracias por la pregunta nosotros originalmente teníamos excluida la población con discapacidad intelectual porque en las concepciones más clásicas de inteligencia la población con discapacidad intelectual se deja fuera de la estandarización sin embargo cuando uno hace eso uno deja una posición importante de varianza fuera también lo que contraviene las normas exactamente de la población por lo tanto en este caso en particular se incluyeron niños con discapacidad intelectual dentro de la norma son justamente los que marcan el quiebre con la población típica ya se hace no hemos hecho todavía un análisis de curvas de curvas rock pero esperamos poder hacerlo cuando tengamos la potencia suficiente para hacerlo ya que es justamente el punto donde se cruzan las dos curvas las de la población con discapacidad intelectual y la población típica eso sí claro como señala Ricardo para los 754 sujetos que están incluidos para la muestra normativa 14 de ellos son sujetos que tienen discapacidad intelectual y ese número fue el que se incluyó en proporción a la población a la población nacional esto no quiere decir que se incluyan normas especiales para ellos pero en el proceso de norma estos sujetos generalmente se ubican en el percentil 4 de rendimiento o sea en torno a los 4 puntos lo que sí va a haber más adelante cuando saquemos de las investigaciones que estamos realizando uno va a poder obtener va a poder ver bien cómo se comportó los 25 sujetos de la muestra especial discapacidad intelectual en términos de cómo les fue en la prueba o sea cuáles fueron los resultados que obtuvieron eso no quiere decir que van a haber normas especiales para ellos pero uno puede contrastar más o menos los distintos resultados hola buenos días primero que todas las gracias por la posibilidad de estar acá presente en el lanzamiento de la batería mi consulta va hacia el contexto educativo también en relación a la a que hemos estado en un proceso de la actualización de las bases curriculares también entonces la evaluación en el contexto educativo también son importantes para el trabajo colaborativo dentro de la institución entonces desde ahí el vis o si pudieran profundizar también ¿qué orientaciones también entrega ese contexto educacional? Mira a ver nosotros nosotros partimos de supuesto que la inteligencia medida por este test desde Guinea hasta ahora está muy alineado con las demandas curriculares ya por lo tanto este test sí dice mucho respecto a lo que pasa en el aula y lo que pasa con el currículum y de hecho gran parte de estos últimos 20 años son súper importantes justamente por los cambios que había en la educación por eso es tan importante tener una mirada más actual yo creo que este test en particular por todo lo que ha explicado Marcelo va a ser de mucha más utilidad que el WIS-5 en el contexto escolar yo le recomiendo muy enfáticamente no se limiten al CID total esa es una información que es demasiado básica para la riqueza que hay detrás de los cinco índices que están cinco índices secundarios por ejemplo y ya te empieza una información clínica mucho más rica entonces yo creo que en el contexto escolar si tienen el tiempo que tampoco es mucho más usen el test con toda la riqueza que tiene porque sí les va a dar información muy rica en relación a lo que digamos al consejo entre comillas que le pueden dar a los profesores o sea tuviste incluso en los índices secundarios tú tienes alguna información súper concreta tanto de contenidos como de procesos y eso es lo que los profesores están demandando o sea este instrumento sirve para que el lenguaje de los psicólogos se acerque al lenguaje de los profesores y eso creo que es una gran ventaja de este test eso ¿más preguntas? creo que otra vez una cosa quizá siguiendo lo que comentaba Ricardo si se fijaron bien en la estructura está preparada el CIT no es el resumen conversión anterior desde la escala de de todas sus pruebas el CIT se obtiene a partir de solamente siete indicadores eso quiere decir que el CIT pasa a ser un dato más un dato extra un resumen un promedio pero en términos de utilidad en el contexto escolar claramente ahí entran de lleno los índices los análisis de proceso creo que esa es la gran ventaja de este nuevo instrumento las posibilidades de análisis que abre para intervenir justamente en esa área buenos días quisiera preguntar dijeron que había una sobreestimación del CI total quizás unos seis o diez puntos por lo tanto asumo podría haber alguna variación en los diagnósticos que se han realizado con la versión anterior a la versión actual si eso es así y cómo manejarlo a nivel también de diagnóstico en lo que es programas de integración en caso de trastornos que a funcionamiento limítrofe podrían pasar a ser una discapacidad más leve esa es la pregunta básicamente mira estas secciones son siempre muy complejas por lo que tú estás indicando yo me atrevería solo a recomendar apliquen criterios apliquen criterios clínicos porque eso lo ven ustedes en el hacer a mí me gusta mucho el enfoque finlandés para esto el enfoque finlandés es el profesor que no le gusta la palabra si el niño tiene problemas es que tiene problemas lo diga o no lo diga un psicólogo yo creo que esa es la mejor forma de ver esto en la escuela apliquen criterios si el test lo está mostrando sobreestimado y ustedes ven que claramente no está sobreestimado bueno créanle su criterio clínico desde ahora les van a empezar a pasar cosas raras porque claramente este test evalúa de manera distinta a lo que están acostumbrados entonces ustedes incluso si aplican solo el seguido tal tal vez van a ver cosas distintas a las que veían con el WIS-3 que es un test en ese sentido mucho más entre comillas extenso en términos de habilidades que este seguido tal nuevo que van a aplicar ven en este tiempo de transición la suerte es que desde hoy día el oficial empieza a ser este entonces créanle a este porque además como dice Marcelo nosotros le tenemos gran fe a estas normas porque la verdad es que fueron hechas de manera súper cuidadosa y bastante representativas hola buenos días quisiera hacer una consulta ¿qué resultado les arrejó la prueba referente al nivel sociocultural? ya que uno que trabaja en colegios vulnerables de nivel socioeconómico bien bajo puede darse cuenta que muchos de los resultados tienen que ver con el nivel sociocultural con la deprivación cultural de los niños y no necesariamente por el CI entonces también ¿qué tipo de muestra utilizaron? si es aleatoria si es con distintos de niños de distintos tipos de estratos socioeconómicos eso si bueno en Chile lamentablemente y digo lamentablemente con mayúsculas si no consideran nivel socioeconómico la verdad es que va a tener siempre una muestra sesgada ¿no? nosotros aquí lo consideramos como siempre y para alegría nuestra sí alegría bastante relativa en realidad sí logramos reducir bastante la brecha que había con el WIS 3 ya con el WIS 3 teníamos en promedio una brecha de 1,5% de sesiones estándar 1,3% en realidad de sesiones estándar entre el nivel particular pagado y el municipal ahora tenemos en promedio cerca de 0,9% de sesiones estándar ya bajó bastante la brecha lo cual nos tiene bastante contentos pero claro estar contentos por 0,9% de sesiones estándar igual es un contento muy relativo porque en realidad debería estar seguimos estando muy tristes porque esa brecha debería ser 0 pero sin embargo tenemos bastante somos optimistas de que esta brecha con la mejora de la calidad de la educación pública ciertamente que solo pueden disminuir si es que mejora la educación ciertamente respecto de la representatividad de la muestra no hicimos un análisis como hacen los sociólogos de una muestra estratificada aleatoria porque eso en Chile es imposible nosotros la verdad es que hicimos una muestra certificada intencionada por subetapas en la cual siempre elegimos un colegio como la unidad de análisis y dentro de ese colegio tratamos de seleccionar niños de alto y bajo nivel pero la verdad es que eso tampoco fue siempre posible la realidad siempre es superior a la intención en estos casos pero todos nuestros socios hicieron lo mejor posible nosotros en Santiago también para tener una muestra lo más representativa posible y lo que sí podemos decir es que el análisis luego matemático de las normas nos permitió asegurar y garantizar que tenemos unas muy buenas normas eso se puede obtener con algunos índices tengo que decir que el jefe psicométrico de Pearson que está en Estados Unidos en San Antonio en Texas dijo que las muestras nuestras las hechas porque Marcelo y Pablo las hizo ¿dónde está Pablo? Pablo es nuestro ingeniero matemático que está ahí quien nos hizo toda la parte de análisis estadístico junto con Marcelo dijeron dijo JJ Shoe dijo que las normas chilenas son las mejores del mundo junto con las norteamericanas así que lo cual nos tiene súper orgullosos hola muy buenos días mira yo me he puesto a analizar un poco lo que has presentado en base a los índices y veo que tiene un índice de escala no verbal lo cual es bastante bueno para la por varios factores que son ruralidad que están muy alejados al sistema educativo lo cual al ir comparando si se puede hacer un análisis en base a ese factor dentro tomando en cuenta lo que es la capacidad de resolución del conflicto como factor ajeno a cualquier tipo de población independiente del aspecto cultural o del aspecto de adquisición de educación también me doy cuenta que tiene capacidad en términos del diagnóstico del déficit del señal por los tipos de subpruebas que establece que son clave búsqueda de símbolos retención de dígitos y retención de imágenes lo cual conlleva en sí a si lo tomamos como análisis externo hacer un análisis en base a eso por lo tanto también nos sirve como para diferenciar si es que el C está influenciado por un déficit atencional o por un o por un tema más que nada cognitivo más de resolución de conflictos tomando como norma ese factor en ese sentido es bastante buena y encuentro que tiene mucho más riqueza que solamente un CI yo de verdad y los felicito en todo lo que hicieron y como esta amplia gama de factores nos puede llevar a un como ustedes mismos dicen un mayor análisis y una mayor resolución para determinar realmente qué le está pasando a este niño y cuáles son los distintos factores que están influyendo en su aprendizaje en ese momento en ese sentido gracias quiero agregar nada más que creo que este BIS 5 pone el acento también en que los psicólogos sean quienes escojan cuáles van a ser las subpruebas que van a aplicar en función del motivo consulta de la persona o sea uno ya no tiene que llegar y aplicar la prueba de principio a fin necesariamente sino que también puede escoger ver cuál índice resulta más adecuado para cada caso y en ese sentido el psicólogo adquiere un rol definitivamente mucho más activo con esta nueva batería buenos días primero agradecer la posibilidad de estar aquí en primera fila tengo discapacidad auditiva y mi pregunta es en relación a la población sorda el análisis de la prueba considera el uso de prótesis en este caso de audífono o bien y o la interpretación de señas lenguaje de señas si ese análisis cierto suma resta o es neutro dentro del análisis en relación al puntaje muchas gracias por tu pregunta nosotros no tenemos una muestra específica de población sorda así que si ustedes tienen que atender a una persona sorda nosotros recomendamos usar solamente el índice no verbal porque todo aquello que está meditizado por vocabulario la verdad es que siempre sabemos que la población sorda debiera tener una disminución pero como no tenemos datos nosotros preferimos suspender el juicio en eso y aplicar solamente las escalas no verbales buenos días tengo una duda con respecto a la primera pregunta que hicieron en cuanto a la población migrante uno porque soy migrante dos porque el decreto 170 del mineduc estipula que es el WIS el instrumento para poder trabajar dentro de los programas de integración escolar si mal no recuerdo la respuesta a esa pregunta inicial era que este WIS 5 no podía de repente aplicarse a la población migrante porque tendría que estar aproximadamente tres años dentro del sistema educativo chileno para poder rendir esta prueba o tener cada una de las capacidades para rendirla ahora mi pregunta sería si la población migrante y sabemos que Chile está recibiendo migrantes de muchísimos países no pudiese rendir este WIS 5 entonces no los incluimos dentro de los programas de integración escolar porque el ministerio indica que es el WIS 3 el que debe aplicarse o la actualización siguiente que en este caso sería el WIS 5 si miren entiendo el punto pero es un punto que es de naturaleza administrativa burocrática nosotros aquí estamos hablando de las razones técnicas o sea definitivamente como un migrante no se puede aplicar esta prueba eso te lo digo de manera enfática porque la norma es chilena y porque está basado en educación chilena si ustedes sin embargo si ustedes como psicólogos se ven confrontados al problema yo les diría apliquen su criterio clínico pasen el índice no verbal hagan algún proxy consíganse la versión del país de origen hay muchas formas de hacerlo para que esto tengan una buena aproximación a cuál es el nivel real del niño ahora recuerden que la inteligencia siempre es un abrele dependiente de la educación por lo tanto es muy difícil homologar educaciones en algunos casos si ustedes el día de mañana tienen un inmigrante finlandés ese inmigrante finlandés le va a salir seguro con 20 puntos más de 6 que cualquier chileno incluso con la versión del WIS 5 traducida al inglés supongamos pero eso hay que en esto aplicar criterios yo creo que el ministerio de educación no se puso en ese caso no se ha puesto todavía pero evidentemente que desde la psicología no es pertinente pasar un test a un extranjero eso definitivamente no y menos un WISC el WISC por ahí todavía pero el WISC definitivamente no bueno se han dicho hartas cosas sobre el tema de vulnerabilidad ruralidad que es el contexto en el fondo en el que yo trabajo en una escuela especial entonces se cruzan muchas de esas variables y el instrumento al menos con el WISC 3 era un poquito injusto sin embargo y siguiendo un poco la pregunta del colega yo entiendo que esta es una instancia académica y estoy contenta también que se amplíe hacia otros indicadores porque la verdad es que de pronto uno quedaba corto con el otro pero si fuese posible establecer un nexo con el ministerio de educación porque en el fondo exigen esta prueba y muchas veces los niños incluso después en especial con el apoyo el diagnóstico cambia al cambiar al imitrofe por ejemplo ya no pueden estar en una escuela especial pero uno sabe todo el contexto del joven entonces quedamos como un poco atrapados y muchas veces y yo agradezco que el psicólogo tiene el rol de elegir la prueba y todo eso pero en efectos administrativos como dice usted quedamos como una camisa de fuerza sin muchas posibilidades entonces ¿de qué manera se puede solucionar pensando siempre en los alumnos sabiendo sobre todo los que trabajamos en un contexto de ruralidad que la educación no es igual ni tampoco muy inclusiva gracias si completamente de acuerdo mira nosotros a ver yo estoy completamente de acuerdo contigo nosotros somos profesionales que estamos atrapados en una burocracia que además es perversa ¿no? porque esa burocracia perversa lo que hace es incentivar a que el niño siga con déficit porque sabemos que si nosotros lo sacamos del déficit o el instrumento lo saca del déficit ese niño deja de recibir una subvención ese sistema que es totalmente perverso nosotros estamos completamente en contra de él porque justamente lo que hace es menoscabar nuestro rol profesional ¿cierto? así que nada que decir o sea matriculense en el colegio psicólogo y hagan fuerza para que esto cambie porque evidentemente que una concepción basada en la subvención por niño es una concepción que es terriblemente perversa ¿ya? porque dificulta que nosotros tengamos un rol profesional que no tenga presiones innecesarias ¿cierto? porque no debiéramos tener ese tipo de presiones ¿cierto? además nos pone nosotros en una posición de tomar decisiones que a veces afectan brutalmente el destino de las personas haciéndonos también sujetos a presiones ustedes saben ya desde los sostenedores desde la familia desde el director en fin una revista etcétera pero la verdad es que nosotros desde acá solo podemos hacer fuerza desde nuestro desde la academia con nuestra cooperación del ministerio para que ese tipo de cosas cambien pero en esto tenemos que tener la ayuda de todos o sea tenemos que hacer fuerza hacernos valer como psicólogos por eso digo ingresos de colegio psicólogos y hagan fuerza para que esto cambie porque esto esto es una esto realmente es bastante único en el mundo se los digo esto de considerar que el niño es quien recibe la subvención esto es esto es muy neoliberal ya se lo voy a poner en esas palabras es extremadamente neoliberal muchas gracias por las preguntas para finalizar el evento se me oye bien vamos a realizar un sorteo con el número que aparece en el díptico que os han dado a la entrada va a pasar nuestra compañera Olivia la capacitación es solo para psicólogos así que también hay que tenerlo en cuenta claro y que quiere hacer el curso tampoco está obligado a hacer el curso el número es el 108 ¿ahí? ven ven para acá por favor muchas gracias un abrazo antes de salir quiero informar que se va a dar un número el número para la promoción aquí ahora en la puerta y queremos agradecer a todos los asistentes por acompañarnos hoy en el lanzamiento de BIS5 y también va a haber un café fuera muchas gracias gracias